como están todos ustedes bienvenidos a mi canal pues ahora les quiero enseñar a tejer algo bonito les voy a dar gusto a todos mis amigos y amigas que me piden una capita de dos agujas fíjense que ya les puse la otra vez una capita que tenía una trenza esta capita es muy semejante pero tiene dos trenzas van a ver que va a ser muy fácil y divertido tejerla para tejerla necesitamos 300 gramos de estambre es una lana de un grueso medio agujas del número 8 o 9 dependiendo como ustedes tejan si tejen flojito le ponen 8 si tejen apretado le ponen 9 y un sujeta puntos este sujeta puntos es para ayudarnos a hacer nuestra trenza si pues vamos a empezar miren esta capita la vamos a tejer hacia lo ancho vamos a montar nuestros puntos yo les voy a enseñar a montarlos de esta forma es más fácil porque de otra manera jalan su hebra pero hay veces que no les alcanzan los puntos o les sobra hebra o les falta hebra y es un relajo entonces los van a cargar de esta forma si ustedes se acostumbran a esta forma si no pueden ocupar la la que ustedes siempre han han usado van a cargar su gancho y van a subirlo otra vez meten su agujita aquí atrás cargan sacan por abajo y suben su punto y nuevamente vamos a montar 39 puntos ya vieron que fácil queda bien bonito porque miren va quedando la orillita como si los montaran de la otra forma pero va a ser más sencillo ya tengo mis 39 puntos ahora vamos a iniciar tejiendo así quiero que tomen nota amigas a ver vamos a tejer un derecho un revés seis derechos un revés y quince de arroz luego un revés seis derechos un revés y vamos a dejar siete en espera apúntenlo en un papelito para que ustedes vayan siguiendo los pasos de todos modos aquí yo se los voy a hacer la primera vuelta vamos a tejer este en derecho ya la las demás vueltas vamos a pasar sin tejer el primero entonces dijimos a ver vayan viendo su nota que tomaron un derecho un revés y ahora seis derechos esta es la primera vuelta lo que les dicte dos tres cuatro cinco y seis derechos ahora un revés y ahora quince de arroz acuérdense que el arroz es un derecho un revés un derecho un revés y cuando este en la vuelta siguiente el que es derecho lo hacen revés y el que es revés lo hacen derecho tienen que ayudarse con sus marcadores amigas miren yo ya voy a colocar estos brochecitos a veces los hay de seguritos o estas rueditas como ustedes los encuentren pero es importante que ustedes los tengan porque a todas las personas que nos gustan tejer nos van a servir mucho entonces vamos a marcar aquí es un derecho un revés y luego seis derechos dos cuatro seis y un revés y aquí vamos a empezar el arroz entonces ahí donde van a empezar el arroz van a marcar para que se les sea más fácil entonces ahora vamos a hacer quince puntos de arroz aquí ya llevo cuatro me quedé en revés ahora el punto que sigue es derecho miren ya tengo mis quince de arroz aquí puse mi marquita entonces contamos dos cuatro seis ocho diez doce catorce quince y vuelvo a colocar otro brochecito aquí con esto con esto no me voy a perder es más fácil ahora vean su apunte y después de los quince de arroz sigue un revés y luego nuevamente seis derechos uno dos tres cuatro cinco y seis después de los seis derechos es un revés y dice que dejemos siete en espera vamos a ver cuántos nos quedaron dos cuatro seis siete puntos los dejamos ahí no los tejemos y volteamos nuestro tejido ahora segunda vuelta tomen nota les voy a dictar es un derecho seis revés un derecho quince arroz un derecho seis revés un derecho y terminamos con revés o también puede ser más fácil segunda vuelta todos como se presentan y el arroz como le toca y como ustedes se les haga más fácil entonces empezamos donde es derecho hacemos derecho y donde eran los seis derechos ahora vamos a hacer seis revés dos tres cuatro cinco y seis luego sigue un derecho y ahí nos está marcando que ya empezamos a hacer el arroz entonces miren cuando tenemos esta tirita así como una pancita es un revés entonces ahora lo vamos a tejer de derecho y cuando vemos una cadenita que es como una palomita ese es un derecho entonces lo vamos a tejer como revés así sus quince puntos al terminar sus quince puntos de arroz aquí nos está marcando entonces ya vamos a hacer esto es como como nos presenta es un derecho y seis revés a ver aquí ya me equivoqué esto ya me tocaba como derecho y aquí es donde empezamos los arroces este es un derecho perdón la trenza un derecho y seis revés uno dos tres cuatro cinco y seis un derecho y el último siempre lo vamos a tejer de revés de este lado donde tenemos nuestra trenza si volteamos nuestro tejido y tomen nota tercera vuelta apunte el primero se pasa sin tejer luego un revés seis derechos un revés quince de arroz un revés seis derechos un revés y los siete en espera los van a tejer en derecho vamos a empezar el primero lo pasamos sin tejer luego sigue el revés luego siguen los seis derechos dos tres cuatro cinco y seis luego sigue un revés y luego sigue nuestros quince de arroz este revés lo tomo como derecho ya acabé mis quince arroz entonces ahora me toca un revés seis derechos uno dos tres cuatro cinco y seis un revés y ya llegué a mis siete puntos de espera miren aquí está esto los voy a tejer en derecho tienen que tener mucho cuidado amigos porque estos siete puntos en la espera siempre se van a tejer en derecho para que se formen musgos entonces derechos 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 y derechos volteamos nuestro tejido y tomen nota cuarta vuelta siete derechos un derecho más o sea son los siete derechos de espera luego un derecho más luego seis revés un derecho sus quince puntos de arroz luego un derecho seis revés un derecho y el último lo tomamos de revés vamos a hacer nuestra cuarta vuelta ya se las dicté ahora la cuarta vuelta el primero lo pasamos sin tejer luego siguen los seis derechos acuérdense con este serían siete van dos tres cuatro cinco seis y siete luego nos toca tejer un derecho porque acuérdense que los vamos a tejer como se presentan y aquí nos marca que vamos a tejer seis revés uno dos tres cuatro cinco y seis revés un derecho y ahora nuestros quince puntos de arroz miren aquí nos está marcando ya acabé mis quince puntos de arroz ahora este me lo marca como derecho y mis seis revés no se vayan a confundir amigos eh está muy sencillo todas las vueltas casi van a ser igual nada más que una vez vamos a dejar en esfera y otra vez no aquí nos marca derecho y nuestro último punto de este lado siempre va a ser revés miren vean como va quedando va quedando muy muy bonito aquí está nuestro revés nuestros derechos nuestros quince arroz nuestro revés nuestros derechos y estos son mis siete puntos en espera entonces la quinta vuelta va a ser igual a la primera vean su apunte como en la primera decimos el primer punto se pasa un revés seis derechos un revés quince arroz un revés seis derechos un revés y vamos a dejar los siete en espera la otra vuelta los tejimos ahora no los vamos a tejer ahorita ya yo voy a cruzar mi trenza se va a cruzar cada seis vueltas pero yo la voy a cruzar ya porque ese es el inicio de mi tejido y si le hago las seis vueltas mi trenza me va a quedar muy larga y como es la orilla pues se va a ver fea entonces a ver el primero lo pasamos sin tejer y luego sigue un revés acuérdense que lo vamos a hacer igual que la primera nada más que vamos a torcer nuestra trenza mucha gente relaciona el conteo de la trenza con lo de las otras vueltas la trenza es una cuenta y las otras vueltas son otra mire cogen tres puntos y los pasan por enfrente y tejemos los tres que siguen en derecho una dos y tres ya que tejimos los tres en derecho tomamos nuestro sujeta puntos de esta forma y volvemos a poner nuestros puntos en nuestra aguja para tejerlos pero miren ya nos quedó torcidito entonces aquí ay esa me está saliendo no le tengan miedo amiguitas no les pasa nada no se les van los puntos los vuelven a tejer en derecho y acuérdense que siempre después de nuestros seis derechos va a ser un revés que esto es lo que va a delinear nuestra trenza y ya tengo aquí mi trenza torcidita a ver acuérdense que vamos a hacer dos trenzas esta y la que está acá después de la trenza siguen nuestros quince arroz entonces ahora acuérdense que es de revés va derecho y de esta forma tejen sus quince ya llegué a mi otra trenza acuérdense aquí es mi arroz mi revés perdón vamos a volver a cruzar la trenza por las amiguitas amiguitos que no le agarraron bien vamos a meter en nuestro sujeta puntos tres puntos y los sacamos y los ponemos al frente de nuestro tejido al frente y vamos a tejer los tres puntos que siguen en derecho uno dos y tres y volvemos a subir estos puntos que tenemos en nuestro sujeta puntos háganlo con cuidado para que no se les vayan sus puntos dos y tres ahora estos que cruzamos también los vamos a tejer en derecho y acabando nuestra trenza va a nuestro revés y aquí están mis siete puntos de espera ahorita ya los tejí la vez pasada miren aquí se ve que los tejí ahora no los voy a tejer los voy a dejar en espera volteo mi tejido y empiezo a tejer nuevamente mi vuelta la vuelta que sigue es todos como se presentan y el arroz como le toca miren cuando es derecho derecho y cuando son revés revés y el arroz como le toca miren aquí para que no se nos forme este hoyo tan grande este no lo vamos a tejer lo pasan y luego luego empiezan a hacer sus seis revés porque luego lo tejen y ese hoyito que está junto a los puntos en espera nos queda un hoyo grandecito entonces mejor pasenlo sin tejer para que no nos quede tan grande el agujerito si luego sigue nuestro derecho y ahora nuestros 15 puntos de arroz este revés ahora derecho miren amigos ya aquí ya tengo mi trenza este punto siempre lo pasamos sin tejer para que nos quede cadenita nuestro arroz que está bien marcadito con nuestros marcadores mi otra trenza y estos son mis siete puntos en espera entonces como esta vuelta que tejí no tejí mis puntos en espera ahorita me voy a regresar de la misma forma pero ahora si los voy a tejer en derecho ya tejí mi vuelta y aquí tengo mis puntos en espera tienen que fijarse amiguitos miren cuando se les vea este nudito quiere decir que si les toca tejerlos porque en la anterior vuelta no lo tejieron nos regresamos entonces ahorita si nos toca tejerlo y acuérdense que estos puntos siempre van a ser en derecho y el motivo por el que una vez los tejemos y una vez no es para que nos quede más chiquita esta parte que es la que va a formar nuestro cuello todos van a ser en derecho vean como nos va quedando más chiquito y esto más grande esto va a ser la parte de abajo de nuestra capita y esto va a ser nuestro cuello ahora nos regresamos igual nos regresamos con siete derechos y los demás como se presentan y el arroz como le toca miren quiero que vean esto aquí por ejemplo cruzamos nuestra trenza que fue en esta entonces vamos a contar de estas cadenitas una dos y tres y vamos a cruzar nuestra trenza apenas llevamos dos miren una dos entonces voy a dar otra vuelta y de regreso y al iniciar la otra ya voy a cruzar mi trenza para que sea cada seis vueltas y ahorita como la vuelta anterior si tejí mis puntos en espera ahorita no los voy a tejer ya terminé mi vuelta como les decía miren aquí no se ve entonces ahorita los voy a dejar sin tejer los dejo en espera y volteo mi tejido y ahora si todos como se presentan y el arroz como le toca pasamos nuestro hilo para atrás y acuérdense que cuando dejamos los puntos en espera el primer punto lo pasamos sin tejer y otra vez mis seis revés ya es hasta que termine la vuelta ya terminé mi vuelta ahora si me toca tejer mi trencita miren es lo que les decía yo aquí crucé en esta cadenita crucé mi trenza entonces cuento una dos y tres cadenitas y quiere decir que ya me toca cruzar mi trenza si por eso lo van a identificar inclusive pueden marcar en donde cruzaron su su trenza pueden marcarlo con un marcador así entonces ya sabemos que son una dos y tres pueden cada trenza marcando por eso son muy importantes y hay de colores miren para que ustedes puedan poner los colores que quieran son muy fáciles bueno esto nos facilita el tejido porque nos van marcando las vueltas y ya no tenemos que ir contando tanto entonces hacemos el cruce de nuestra trenza otra vez lo pasamos sin tejer nuestro revés y otra vez mi trenza y toda la capita la van a tejer de esta forma es muy sencilla lo único que se tienen que ir fijando amiguitos que cada seis vueltas crucemos nuestra trenza cada dos vueltas marcan una cadenita entonces son tres cadenitas acá pero son seis vueltas y una vez sí y una vez no van dejando sus puntos en espera como en la otra no los tejimos ahora sí nos toca tejer es muy fácil identificar porque miren se forma este hoyito quiere decir que ahorita en esta vuelta sí me toca tejer los de espera que siempre van a ser en derecho miren yo ya terminé toda mi tira vean me acabé mis tres madejas aquí se forma bien los puntos en espera mi trenza mis quince de arroz y mi trenza miren ya me quedó todo lo largo y esto de aquí es lo que va a formar mi cuello miren que padre se ve el tejido en cualquier color que lo hagan queda muy bonito miren vean que padre se ve esto queda más chiquito porque lo íbamos dejando en espera y aquí va su arroz con este estambre se marca muy bonito su puntada para rematar su tejido va a ser muy fácil miren van a coger a tomar dos puntos los tejen en derecho y los sacan y regresan este punto vuelven a tomar dos puntos los tejen en derecho y los sacan y lo vuelven a regresar y de esta forma van a rematar todos sus puntos deben de rematarlos flojito uno muy apretado ni muy flojo para que les vaya quedando bonito su tejido el remate debe de ir quedando bonito así nos vamos a seguir todos los puntos al terminar sus puntos este ya es el último que remato ya nada más le tiene que quedar uno entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar una hebra larga para poder coser y aquí cortan y le hacen así miren es que mucha gente me dice es que esto no sé cómo entonces nada más lo pasan así y lo jalan ahora con esta hebrita vamos a coser los dos lados de la capita miren para coser yo ocupé una aguja de estas que tienen su ojito grande ya metí mi estambre no la vamos a pegar así porque se va a ver raro lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar un poquito encima para disimular que esta parte está encima de esta entonces nada más vamos a dar un pequeño el vancito yo con esta esta aguja tejo con la colita porque si le tejo con la punta se me atora muy feo en el estambre y luego no le puedo seguir entonces ustedes si tienen una aguja más grande pues la tejen bien pero si no tejale así con la colita no le van a jalar mucho para que no se les vea muy muy este muy jalada ustedes van a moderar ahorita estas colitas se las rematamos con un gancho delgado así miren van a meter aquí y luego acá y así de esa forma van a cerrar si ustedes no quieren cerrarla no la cierren déjenla abierta yo lo único que hago es que le pongo sus botones encima ya pueden ser estos o pueden ser cafés como de coco o el color que ustedes quieran también con este se ve bonito miren si quieren negros o estos o unos grises pueden ocupar estos botones grandes se están usando mucho miren son como de que se vea tan bonitos no son madera hay unos que si son de coco y esos que son como de ay como se llama esta como fibra de vidrio miren que bonito está entonces esos yo nada más les pongo lebrita así y ya acá se los coso aquí y ya la capita nos las vamos a meter y a sacar no se va a abrochar porque fíjense que antes yo les hacía ojales a mis a mis a mis prendas a mis capitas pero luego era un relajo porque el ojal luego se hacía grande o no o no abrochaban los botones entonces mejor yo se los pongo así y ya nada más usted mete y saca su cabeza fácilmente sin sin estar abrochando y desabrochando que se le maltratan sus tejidos miren yo lo hago de esta forma así porque si quieren lavar su capita no este lavan con los botones que luego se maltratan entonces les hacen un moñito aquí así y ya este cuando los quieran quitar pues ya nada más los desamarran y lavan su capita y el otro lo van a pegar más acá abajito de la misma forma pues que tal amigos que les pareció quedó bien bonita fíjense está bien fácil bien sencilla todo va tejiendo va tejiendo lo mismo lo mismo hasta terminar sus tres marejas quedó bien cómoda a mi me gusta mucho de estar este largo porque le queda a la altura de sus codos no le estorba puede trabajar puede manejar puede escribir en su computadora y no le va a estorbar si la quieren más larga pues se va a llevar una bola más y nada más lo único que van a hacer diferente es que en lugar de 15 arroz le van a poner 20 o 30 arroz 20 o 25 no le pueden aumentar mucho porque entonces si ya también pierde su forma sus botones se los pueden poner ahí o se los pueden poner de frente pues como ven verdad que está magnífica para un regalo y las personas que tejen para vender esta es una muy buena opción para que la hagan es rápida y bonita entonces yo las invito a que lo hagan porque es muy rápido es una capita muy elegante y muy bonita a todo mundo le va a gustar la pueden hacer en todos los colores en colores claros o en colores matizados entonces ya saben amigas suscríbanse es muy importante que se suscriban a mi canal no cuesta nada porque luego me dicen ¿cuánto cuesta? no, no cuesta nada que se suscriban a mi canal pero es muy importante porque cada vez que yo suba un video les va a llegar su notificación ¿sí? ¿sale? pues ahí nos vemos nos vemos en la próxima y muchas gracias